Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Los Bad Rooms en Minecraft Uy, los Bad Rooms Bueno, vamos a eso pues Que voy a matar a Alejandro ¿Alejandro? ¿Así me llamo yo? No, yo no me llamo Alejandro ¿Yo quién soy? Papi Vamos a eso pues Vamos a eso Estoy en un lugar de tres puertas Estoy en un lugar Sí, ya las veo, las tres puertas ¿Ahí entro? Sí, entra Uy, pero esto se puso oscuro, Maxi Tienes que entrar, no voy a hacer trampa Ah, ya entré Papi, ahora tu misión es encontrar una palanca Ah, voy a encontrar una palanca pues Veamos Vamos a ver Pero no puedo romper bloques, ¿no? Sí, no puedes Ni puedes hacer más cosas Si ves un snap de 60 palancas No las puedes multiplicar Ok, pero Papi queda así Y las pones todas a la vez Pero ajá, estoy como un cuarto amarillo, papi Es aquí, ¿no? ¿Es un cuarto amarillo? Sí, y hay tres puertas Pero papi Dime Un segundo, a ver si te veo Y ahí está, estoy adentro Ah, es aquí ¿Ya encontraste la palanca? No No tengo que romper nada, ¿verdad? No puedes romper nada Nada más para abrir los cofres y esas cositas Pero no romper nada Pero es que no hay cofres, papi, aquí Sí, hay Ah, ya lo vi Ok Ok, ya vi la palanca, ya tengo la palanca Ahora abré la puerta La corte Pero tengo que ponerla, ¿o qué? Sí Ok, ya abrí la puerta, papi ¿Cuál es la siguiente estación? Derecho No se use No se use pasar hasta que termines todo Ok, ¿eso lo escribiste tú? Sí ¿Cómo escribiste eso? Hablando Ah, hablando Ok, aquí hay una palanca Agarra una palanca Sí Abre la puerta derecha por donde viniste Ya, que quiero agarrar una sola porque pusiste 64 palanca Sí, tienes que agarrar una sola Ok, ajá Con esta abro la puerta, ¿no? Sí, abro la puerta Pero hay muchas puertas ¿Cuál abro? La, 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 la del medio ¿La que es una sola? Sí, la del medio, la que es una sola Ok Ok, ya pasé ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este soy vos? Maxi, no No, Maxi Ahí viene Ah, tú eras una trampa Mira, una trampa Ahora voy a estar por todo el mapa Te tengo que buscar Ah, pero vuelvo a ir hasta allá No, papi Ya, ahora ya voy Ya, ahora ya Ahora ya rompe la puerta Ah, pero vuelvo a ir hasta allá, ¿o no? Y tienes que volver a venir Ok, ya voy para allá, pues Papi, te asustaste mucho cuando me viste Claro, porque tienes como una armadura Pareces un zombie Ya viste mi skin ¿Cómo te la pusiste? Explícame Porque busqué un mundo de Minecraft en la tienda Y me dejaron poner los skins del mundo Mmm, que inteligente mi hijo Ahora tendré que escapar de mí De mis manos Ok, vamos a ver Ya estoy aquí tarde En las tres puertas Y yo estoy en modo espectro No, eso no se vale No puedes De aquí no Es así Ya tienes que abrirte algo No puedes cerrarlo Como Piggy No puedes poner otra vez los candados Ajá, pero ¿cuál es mi misión? ¿Qué más tengo que hacer? Papi, tu misión es Tu misión es Encerrame en una puerta Para que me mueva Ok, pero ya te acabo de encerrar No Tienes que Tienes que encerrame en esa puerta de allá Pero ya va Ok En la de allá, papi En la de allá, allá ¿En esta? Sí, en esta Que hay esqueletos del builder No, aquí no No ¿Ahí cuál es? Papi no Guarda la palanca de antes No Ok, aquí no es Ok, ok Aquí no es Está bien Aquí no es Y guarda las cosas en el cofre Guarda la palanca en el cofre Que conseguiste La palanca Guarda Ya la guardé Ya la guardé Y ahora guarda la espada No tengo espada Sí la tienes de madera Aquí guardé una Pero la agarro No Todavía no Pero es que me tienes que explicar bien Ok, aquí tengo que abrir Esta puerta No Esta Esta Al final Tienes que abrir Maxi, pero hay gente ahí Tienes que Ah, pero me tienes que encerrar a mí No a ti ¿Y cómo te encierro? O sea Venite, venite Es que te mato Ay, yo tengo espada Ah, pero Pero es que estás en modo creativo No te puedo pegar Esa es la idea papi Que Es que papi Podría entender que a los monstruos No se le pueden pegar Ok, ok Pero explícame Pero yo sí te puedo pegar Ok, pero ¿cómo ¿Cómo te voy a meter ahí entonces? Me tienes que meter Empujándome Cuando yo Está delante Pero si no te puedo pegar ¿Cómo te voy a empujar? Explícame Papi Te voy a dar un tiempito Para llegar ahí Te voy a dar un tiempito Pero escúchame Escúchame Si no te puedo pegar ¿Cómo te voy a empujar? Te tienes que quitar el modo El 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 modo creativo Porque no te puedo empujar Un segundo Quiero ¿Y cómo te pusiste El modo creativo? ¿Con comandos? No No se usan los comandos Papi Ah, mejor Tengo otra idea Me tienen que encerrar aquí Pero Si no te puedo pegar ¿Por qué no te puedo pegar? Me tienen que encerrar aquí Yo digo Que lo voy a romper Ok Ya Me tienen que encerrar ahí Ya está ¿Pero cómo te encerro ahí? ¿Tengo que romperla? O sea No Te di que agarrar la palanca De un cofre Ok, listo O como una trampa Para que después yo me caiga Ok Cuando Cuando vengáis para acá Y Y si me tardo mucho en venir Abrí eso Y después me caigo Ok, listo Ya entendí Ya entendí el juego Pues Anda Andate Anda a buscar palancas Me voy a preparar Con espada de oro Ay Que viene El que viene Que viene Que viene Que viene Listo ¿Y ahora? Pero papi ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora papi? Dime Ay no Ajá No Y puedo hacerlo volando ¿Cómo? Y puedo hacerlo volando Ajá Y ahora no puede salir Ahora sigo yo En las puertas ¿No? Sí papi Tengo que Pero primero Me tienen que liberar Y salir corriendo Para el éxito Ok Pero ¿En cuál de las dos puertas Me meto? En la que tiene El letrero En donde Donde estaba La espada de madera Para defenderte Para ver Ya va Ok Ya te abrí Me voy a tomar Una poción De misión Nocturna Que no te puedo ver No Póngate Pero ajá Ahora No Es que no te puedo pegar Papi ¿Qué tienes puesto? Una armadura Que no te puedo pegar No Ah no Espequé Papi Poner los comandos Para que Para que yo me ponga En modo creativo Fácilmente Ya no sé Cómo Ni cómo Me metí En modo creativo Y turno No sé Ni cómo Hice Eso Ah ya Espérate Ya pinto Pero ¿Cómo te voy a Es que yo no entiendo Porque yo no estoy En modo creativo Y tú sí No entiendo Cómo te pusiste En modo creativo Tú solo Papi Poner los comandos Para que yo me ponga En modo creativo Es que tú Estás en modo Tú puedes volar Prueba a ver Si puedes volar Ah viste Tú estás en modo creativo Pero papi Poner los comandos Para ponerme En modo Supervivencia Ok Ya va Déjame ponerlo Entonces Ya va Ah Me aceptamos En modo supervivencia Ahora sí Viste Ahora sí Viste Uy Me volaste Mano Me largaste Sequito ¿Qué tenías aquí? ¿Qué tenías? No tenías nada Ya monté Voy a volar Pero sabes que papi Hubiese puesto una cama Ahí para Para poder regresarme Ahí fácil Porque tengo que caminar Todo otra vez Para regresarme Cada vez que Cada vez que hagas Una cosa así de grande Que hay que matarnos Y eso Pongo una cama Por ahí Cerca de la entrada Para que yo pueda Usar la cama Ahí mismo Entonces ¿Qué hago? Te traigo para acá No Ya yo llegué A ver Ahí está Está brutal Esa 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 Está brutal Ah Está brutalísima ¿Eh? ¿Quién me pegó? Aquí hay un mini maxi ¿Qué? Ok No Papi ¿Qué habías matado? Que aquí vi Como algo blanco ¿Quién lo habías matado? Vino un zombie De tu tamaño Chiquitico Chiquitico Un chiquitito Y espadita de oro Vendiste para acá Que estoy listo para la Uy Te volé Papi Te amó Pero Te metí en el casco maxi Te metí Con ningún casco Ok ¿Cómo voy a salir? ¿Dónde estás? ¿Cómo que ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde estás? Ahora le tendré Que pegar Con la mano A un zombie Que venga Qué molleja Ya ve Espera Porque no quiero Hasta espada ¿Qué me pegó? Papi Un segundo Tengo una idea Ok Ya que yo voy a poner Una cama aquí maxi Para No papi Yo la pongo Que aquí tengo lana Ah la vas a hacer Si yo voy a hacer una cama Tengo una En el inventario Ah Si me falta una Una oveja Papi Que molleja De sueltudo Una oveja Ya acabo de ver Ya estoy aquí contigo Ajá Haz la cama Para que sigamos allá En tu nueva construcción ¿Cómo la vas a hacer? Me enseñas Cómo la haces Ay Verdad papi Necesitamos Mesa de crafteo Ajá ¿Y no la sabes hacer? No Pero ¿Vos tenés los materiales Para hacerla? ¿Qué se necesita? Necesitía Cuatro Bloques de madera Bueno vamos a buscarlo Pero aquí deben de ver árboles Mira aquí hay árbol Aquí hay un árbol Ven Ven Mira aquí hay un árbol Yo no tengo allá Bueno pero Dale Le pegamos No sé Ahí hay uno Ahí hay dos ¿Lo estás viendo? Tres Espera que lo tengo En el inventario Y cuatro Ahí están los cuatro Mira Espera Ok Dale pues Tira pues No agarralo Pero falta uno Ahí está Míralo en el piso Míralo Ahí está en el piso Ahí está Ya tengo cuatro Otra me falta Nada más ¿Qué te falta? Nada más me falta Agarralos Y construirlas Dale pues Agarralo Cuatro bloques de madera Pero Ay pero papi Que son cuatro bloques De madera De no sé De madera De casa Agárralo Tengo 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 Yo tengo aquí la mesa De crafteo ¿Dónde está Llamo? Aquí estoy Hace la cama Pues Dame la lana ¿Cómo que dame la lana? No la tenías tú pues Ah Tómala Tú me la pasaste Ok Tómala Ahí está Y la falta una No solamente me dices Toda la lana que tengo Ah Verdad Nada más La dieta Necesitaba dos Y tienes tres Claro Chavo Aquí están las camas Tengo No ¿Qué pasa? Necesitamos también madera De esta Mira Yo De esta madera Mira Aquí tengo Mira De esta te sirve Si me falta Me sirve No No me sirve Esta no Vamos a ver Mira Este árbol Todavía tiene madera Mira Ahí está Ahí hay una madera Mira Ahí cayó Ahí cayó Mira La en el piso Ya está Se quedó Vamos a buscar otro árbol Ven Vamos a buscar otro árbol Yo tengo Otra vez cuatro ¿Ya con esa te sirven? Sí Con esa que me sirven Otra vez mis cuatro bloques de madera Ya los tengo Y aquí ya Yo tengo para hacer la cama Yo la tengo Pero en el inventario Bueno vamos Ponla Ponla entonces la entrada Para que cuando Nos muramos Aparezcamos ahí No mejor la padez Que aparezcamos No sé Ay Es verdad papi Estamos en modo Pero aquí ¡PAPI! ¿Qué explotó? Es que le pones Me mataron Maxi ¡PAPI! ¡PAPI! ¡Qué le pones buena! Ya me mataron Y a ti también Te mató Una araña ¡PAPI! ¡PAPI! ¿Qué era esa vaina? Era una marrugera de monstruos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah es de vos Soy yo mano Ajá Ya tienes la cama ¿no? Sí ya la tengo La tengo aquí en mi mano Bueno vente por aquí mira Ya no te traigáis por ahí Que había millones de monstruos Vente por aquí mira Vente por aquí Vente por aquí ve Salta aquí Vente pe No tengo miedo ¡Mátalo! ¡Mátate! ¡Modice! ¡Uy! Se me rompió la espada Maxi A mí no Ya 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 podemos Papi ¿Sabes que yo tengo mi...? ¿Sabes que yo tengo cinco espadas? ¿Cinco? ¿De oro? Sí Si no me vas a dejar vivir Ay por cierto papi Te voy a decir una cosa Que te ayudó Uy Guarda todas tus cosas Que tengáis en el inventario En esta Maxi ya va que nos están disparando Que no se ¡Aquí! ¡Aquíelo! Cálmense chicos Cálmense chicos Ya Ya lo maté Uy Ya 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 Me dio un flecita Ajá pero pon la cama aquí afuera Mira Pon la cama Rápido Rápido Ponela Échate para atrás Échate para atrás Ahí ponla pues Ahí está Ya Viene un zombi atrás Maxi Rápido Maxi ya va que te va a explotar un zombi dormido Uy No la cama Agarrala Ay Destruyó esta vaina ¿Qué había aquí? Mira estos cofres Ay Era tú de convento Era Ay era cuando escapabas Pero aquí hay demasiado monstruo ¿Por qué hay demasiado? Ay te mataron Me he matado No Ya cálmate Cálmate Vamos a ver Cálmate Maxi cálmate ¿Qué pasa? No me puedo calmar Pues es más lejos que eso Bueno no importa papi Camina para acá Ven No me puedo calmar Pero bueno Pero vente caminando para acá Ven Tranquilo Estoy en modo creativo Poneme en modo supervivencia Para que así no tenga miedo Y tú en modo creativo ¿Qué quieres? ¿Tú quieres estar en modo creativo? No En modo que no se puede matar yo Porque a mí me da más miedo Más que tú Tú en cambio Bueno ya es de día Ya es de día Ya no van a salir más monstruos Vente Vente Pero Maxi Estabas aquí al lado ¿Por qué te pusiste así Si estabas aquí al lado muchacho? Tú me destruyó todo Y ahora cuánto me va a costar Así Mira ven acá Ajá ¿Por dónde empezamos papi? Por aquí Ok Creo que fue aquí Ok 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 Tú eres como un laberinto Ah está brutal Maxi Ok Aquí tengo palanca Mira aquí tengo palanca Bueno Después las pones otra vez Ok Dale Ok Después de aquí ¿Qué era? Yo no se rompió casi nada Yo te estoy Viste No se rompió casi nada Y tú ahí No pasa nada papi Ah puedes volar Acuérdate que puedes volar Tranquilo Ven pues No Yo te vas a descubrir todo No Pero yo no estoy O sea yo Yo te estoy siguiendo a ti Pero no estoy viendo nada Ok Para que lo hagamos Pero Para que lo hagamos Yo estoy mirando el piso Yo estoy mirando a tus pies Estoy mirando para no ver nada Ok Yo te sigo a ti Papi tengo Voy a poner otra vez esto Que se me quitó algo de aquí Ok Que había puesto algo Dale Ya veo esto Pongo esto Por aquí Por aquí Uy Maxi Ya Vamos de aquí Vamos Ya me fui Nada Ya pusiste el monstruo ¿A qué más falta? Ah porque el césar Desaparece Acuérdate Ven lo que te destruyeron Fue este poquitico Vente mira Ven a ver Ven para acá Ven Fue aquí Este poquitico Nomás fue lo que te destruyeron Más nada Pero destruyeron O sea Me... Me... Ok ¿Qué hacemos? Cuenta Ve esa puerta ahí ¿Qué va? Ah Esa puerta Yo sé Yo sé qué es Ah no Esto ya sé Ya sé Ya entendí esa vaina Ya va Era este lo que pusiste Aquí esto iba así Mira Así Ok Mira ¿Qué? Ya esto estaba así Mira Pero que ese zombie también No pudo explotar en otro lado Esto me imagino que era así Como lo hayas hecho man Mira Yo creo que esto estaba así tapado Claro También así Así ves Así creo que estaba ¿Y esta puerta qué es? Esa puerta estaba Está abierta Tienes que cerrarla Ya Y aquí va eso Listo papi Viste No pasó nada papi Ya Y esta es la salida Me imagino Descubiste todo Por mi culpa No Pero si yo no vi nada Yo te estaba mirando a los pies Yo no estaba viendo nada Ay Pero descubiste Ese culple de Ender Ah Pero no solo Yo no sé lo que hay adentro Yo no lo he abierto ¿Y tú? Déjame cerrar este hueco aquí Listo Listo ¿Ves? Yo no voy a cerrar esto Ok Vamos a poner un techo aquí Listo Papi Listo Papi Es que quiero que tú estés en modo Que se puede matar Y yo no Bueno está bien Yo me pongo solo Pero es que después No te puedo pegar ¿Ok? Sí Ok Está bien Igual si ya te rompió la espada De madera ¿Te acuerdas? Ajá Va a ser un segundo Que para que se me está Me está haciendo peor La espada Me voy a poner Ok Ya yo estoy en el modo Me voy a poner una espada De negerita ¿Ok? Ok Ya yo estoy en modo Supervivencia ¿Ok? Y tú estás en modo creativo Ok Ah y tú me vas diciendo Entonces lo que tengo que hacer Te voy diciendo Hasta que Hasta donde hemos quedado ¿Ok? Ok Vamos pues Aquí ya había más abierto Aquí se te rompió la espada Ay ya Ya va que no veo nada Está todo oscuro Maxi Pone antorcha Deberías poner antorcha No papi no Ya va Deberías Ah acuérdate Mira aquí tú rompiste Una puerta Papi deberías Deberías Tomate esto Tomatelo Ya va Tíralas otra vez Que no la tengo Tíralo Tomatelo Ok mira Ya va Acuérdate que tú rompiste Unas puertas aquí Ven Ven a ponerlas otra vez Anda ponerlas Mira tú rompiste Aquí hay una palanca Aquí hay una puerta Mira Yo la pongo Dale dale Ya yo no me voy a meterme Más para allá Para no ver nada Métete más para allá No ya Yo estoy aquí En el comienzo Antes de poner la puerta Voy a Voy a irme Hasta el otro lado Para después Esta puerta Y No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No entiendo esto No Papi es que de verdad Esto no lo entiendo Sentí como se me hubiera dado Ese daño Pero en realidad no Ah porque acuérdate que el monstruo que pusiste ahí a ti tira como un rayo Que pasa por las paredes Y hace como si te fuese a pegar pero no te pega a ti porque tú estás en modo creativo Pero sí te vas a pegar cuando ya estés en el final Ah que ya puedo empezar No todavía no Ok me avisé entonces Papi es Que rato Taspasé Papi es O sea me Me habían roto Mi espalda Esas Esas Cosas Y después Lo pude traspasar Saliste por atrás Por adelante Ah Hola Ah ya empiezo No me déjame Voy a Voy a necesitar palancas Creo no Eh sí Yo también voy a Yo voy Yo también voy a necesitar palancas Ok vamos a dejar todo esto aquí Ya esto no Vamos a dejar esto Vamos a sacar esto Todo esto Vamos a dejarlo aquí Eh ¿Me pongo armadura o no me pongo armadura? No Porque Va casi va a haber Ah Tú me hiciste una posición para poder ver la calidad Ok Porque así te voy a Te voy a ficar de uno en uno con hacer Ah ahora sí puedo ver Max Si con razón no podía ver Ya 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 ahora sí puedo ver Claro Ah Empiezo ahora Si corré Ok Entonces por aquí Por acá Tengo que abrir esta palanca ¿no? Ok Abro esta palanca No Por aquí no Por aquí no Ay ¿por dónde? ¿Por dónde? ¡Dame! Dime Estoy aquí atrás tuyo No 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 puede tener nada Dejale todas las cosas en el cobre Dejala No puede tener nada Ok ¿Dónde? Ok Ya voy a dejar todo aquí pues Listo pues Voy a poner tu tal puerto de hielo Listo pues Ah ¿Qué hago? Y aquí también Ah ¿Qué hago pues? Voy a romper esta palanca Pero necesito palancas No me voy a llevar palancas ¿no? No Pues no ¿Y cómo voy a abrir las puertas? Y aquí estos Tontos No va a ser necesitas palanca Nada más les tapo ya Ahí están esos tontos Encerados Ah ¿Y cómo voy a abrir estas puertas? ¿Estas puertas? ¿Qué hay dentro? No sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime Explícame el juego ¿Qué tengo que hacer? Ah bueno papi ¿Qué? Ah bueno Yo me voy a ir para acá Ah ¿Y yo qué hago? Te voy a dar una palanca Ok Dame la playa Que tengo Que voy a dar a dos Ok ¿Tengo que abrir qué? ¿Aquella puerta? Ah Dame un segundo Que me saliera tú Sin que ver Ok dale pues Ay Yo no me aparecí más lejos Que nunca No Vas a aparecer ahí mismo Donde quedaste Ahí tengo que entrar Bueno Entre mano Ya crey Se me acabó La poción Bueno pero tú estás en modo creativo Te puedes sacar la que tú quieras Ya Ya puedo ver Ok Ah dale pues ¿Qué hago entonces yo? No me he dado la palanca A ver Voy a llegar a algo ¿Dónde está? Aquí Ok Ahí está Yo te digo lo que tienes que hacer Ok ¿Ajá? ¿Qué hago? Tengo que pasar por aquí Ok Entro por esta verdad? Está por esta, pero tendré que Esperarte un segundo Ok Espérate Ok, estoy aquí Espero que tú me avises Cuando pueda pasar Si, yo te aviso Ya ¿Cómo que ya? ¿Ya? ¿Qué queréis morir? No más, no quiero vivir, de hecho ¿Puedo vivir? Ah, bueno, ahorita ¡Ah! Ay, no dormí en la cama Tengo que caminar hasta allá Ya, espérame un segundito Para caminar hasta allá ¿Dónde te voy a romper la palanca? Pero no me puedo poner armadura, ¿verdad? Si, eso no es trampa, no puedo Pero es que con esa espada Me vas a matar de dos machetazos, mano Ah, te importa ¿Te acuerdas que en dos El sin El 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 Ese tipo me está disparando Anda bravo, mano Maxi Pero se me acabó la visión nocturna Se acabó la visión nocturna No, no Ah, bueno, entonces ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? Dame una ¿Cómo que te debo? ¿Estás loco? Ah, tengo que hacer así oscura Si te dejas así oscura, ¿no? Dale que te rompo estas cabezas Para que no te van a dejar Pero es que no veo nada No veo nada y me están pegando Vení para acá, pero Ya entré, ya entré, ya entré Pero no veo nada, Maxi No veis nada, yo sí Ah, pero imagínate ¿Dónde estoy? Ya va, un segundo Ya te digo ya Ya te digo ya Ok Te digo ya Estás un malo superviviente Te voy a dar un golpe, a ver Si ya tengo poquita vida Ah, no, ya, ya, ya Ya te voy a estar tranquilo Ah, ya puedo pasar No, todavía no Pero no dejes la palanca ahí Ah, la quito Ya, ya puedes pasar Ah, ya Sí, ya puedes pasar Ok, por aquí Uy, me maté Ah, vaya, no volví a dormir en la Es que creo que nos pusimos la cama afuera, papi Sí, sí Sí está la cama A ver Es que de seguro es de noche, ¿verdad? Eh, sí Acuérdate, pero es que ¿dónde está la cama? Acuerda que explotó toda esa vaina La tengo yo Ya subo papapuna rápido y después me dormí un gatito Ya, mano, que está todo oscuro No veo nada Y me están disparando por todos lados Esta gente anda a leer, a ver, está ¿Quieres dormir? No veo ¿Tienes que dormir tú también? Ah, me cago Maxi, pero es que Dame una vaina para ver Porque no puedo ver nada ¿Una vaina? ¿Pero qué hago? Dame una visión nocturna No veo una visión nocturna Ah, bueno, toma Claro, para mí porque no veo nada Que ya va, que estoy matando a esta araña Toma, chamo, toma Ah, no, sí, porque ando Esta furia me desespera, mano Sí, sí Y esto para que Para que mates a todos los monstruos Y vienen zombies Ok Ah, ya, empiezo entonces Sí, ya podéis ir trepa jueves Ah, ya voy a darle entonces Ya voy a darle Papi, pero ya va Tacho Un segundo Yo te digo cuando ya pueda Ya Dale Es que ya es papi Ya le estoy dando Uy, ahí viene No papi Dime ¿Por qué? ¿Qué había que hacer? Había que poner los botones ¿Cuáles botones? Ah, ok ¿Lo presiono? Papi te comiste este Te comiste el otro ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí hay un botón Aquí adentro Pero todavía no lo presiono ¿Qué? 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 Bueno, nos vamos a tardar muchísimo? Papi, pero ¿qué haces? Si me faltiste, ¿qué haces? Maxi, pero dame pociones de visión Porque así no puedo jugar No veo nada, papi Ok Te voy a dar una Dame dos Te voy a dar dos ya, papi ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No veo nada Uno y dos Ya te he ido ¿Dónde estás, papi? Ya, va, déjame entrar Que no veo ¿Dónde están? No está bien A mí me desespera Están en oscura, Maxi Tómatela Ajá, voy Voy, pues Y ahora sí podéis ver Sí, ajá Voy a ir a presionar los botones, ¿ok? Sí, corre Ajá, ¿cómo que aquí había uno? Yo no había uno por aquí Aquí no había nada Esta sí Aquí hay uno, papi Papi, pero esto No lo voy a poder terminar nunca No, es que no soy vos Otra vaina me está pegando Me están pegando por todos lados Ya va Ajá, empiezo otra vez, pues Papi, es que estoy corriendo de mí, ¿no? Por eso estoy acudado No, pero es que el bicho ese me está disparando también Agachate, ¿no? ¿Cómo me ha... Papi, agachate que si no te pega ¿Y en los videos? Me agacho ¿Cómo me agacho? No me acuerdo cómo me agacho Bueno, voy a apretar Ajá, ya apreté un botón Me faltan aquí otro Aquí hay otro Papi, es la tuerte ¿Qué? Ah, aquí hay otro Ok, ya apreté este ¿Cuál? Aquí hay uno Sí, aquí En este bloque Ah, ya lo vi Ok, ya lo apreté Listo Listo Ve Da el chiste ¡Me va a matar! ¡Sinicio! ¡Me va a matar! ¡Sinicio! 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 un segundo que voy a poner una cama aquí porque aquí aquí siempre ya ya estoy de regreso ya estoy de regreso otra vez aquí arriba ya perdí todos los botones y ahora qué hago me mató me mató Y aquí también te voy a prender Pero pero yo no sé todos los hortones papi Claro Ya va que no veo nada Ah entonces que Ya va no veo no veo no veo Papi tienes que matarme Al que tienes que matarle Tengo que matarlo también Maxi pero si Si me di un solo golpe me mató ¿Cómo voy a matar yo esa vaina? Es porque este es mi amigo mío Tiene que dormir en la cama que está aquí mira Ya va Ya va No puedo dormir Este tipo está Ok ok Maxi pero este bicho Maxi 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 Te quiero pegar Te quiero matar Hijo Maxi Pégale Te voy a matar de aquí Pégale Maxi Maxi pégale No se muere este bicho Maxi Y la cama la rompió Por tonto papi Por tonto Ok aquí estoy otra vez Maxi Ayúdame ven No te puedo ayudar Matalo Ya Por fin No Se me olvidó algo Cálmate Cálmate ¿Qué pasó? ¿Qué se te olvidó? Dime Se me olvidó subir ¿Subir qué? Subir aquí arriba Se me olvidó Ajá ¿Y qué tenías que hacer Allá arriba Algo Bueno pero que quieres sacar Otro monstruo Dale pues Maxi Dale pues Sácalo pues Pero primero Despirate Otra vez es profundo ¿Por qué? Bueno pues Si querré Dale pues Vamos a darle Pero papi Voy a romper un bloque Porque no sé Cómo subir tan rápido Ya te estoy viendo Hacia abajo Matar todo el mundo Ok Estoy aquí tonto Este tipo tiene mucha vida Maxi Es un saco boxeo Listo Maxi Ahora sí Ajá ¿Y por dónde escapo? ¿Qué hago? Papi Yo ahora tenés que irte ¿Por el mío? Ahora tenés que correr Ya va Ajá ¿Por aquí? Ok Papi Te voy a decir Cuando ya corras Pero bájate Pero tengo que salir Por donde entrés ¿no? Sí En una y dos Pero yo digo Una, dos, tres ¿Ok? Dale pues Una, dos, tres Corre Ahí viene No Ya me agaché Chao Ay no es justo Me agaché Sin querer Bueno Bueno Ahí te espero un ratito No, 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 no No ¡Qué moleza! Ni te veo Ya ni te veo No Ya va Ven pues Ven pues Te voy a esperar un ratito Ven pues Vente pues No Otra vez desde el comienzo Fuiste muy rápido Ni me dio tiempo Dale pues Desde el comienzo Vente pues Vente pues Vente pues Yo desde el comienzo Vuelve a contar hasta tres ¿Ok? Bueno, corre Ya no, corre Que así no es muy lento Ahora soy lento Ok va Dale pues Anda ponerte pues Anda a contar otra vez Uno, dos, tres Ok ¡Uy! ¡Uy! ¡Maxi! ¡Me volaste! ¡Listo! ¿Cómo? Yo No ¿Cómo que listo? Tengo que escapar Ningún listo Bueno Aquí estoy otra vez contigo Ven Vamos a Vamos a Hola amigo Hola amigo Listo Vamos Vente Pero ya va Espera un segundo papi Que me caí Pero voy a correr entonces papi Porque imagínate Si no me deje correr ¿Cómo me voy a escapar Si no me deje correr? Me quedo que ya Ah ¿Dónde estás? Pero pero ya va ¿Dónde te fuiste? Estoy aquí ¿A dónde sale el monstruo? Ah Ya estoy ahí Pensé que Estaba corriendo Papi un segundo ya Desde aquí arriba Porque me cuesta mucho Subir las escaleras Ya Ah ya va Espera Déjame Déjame subir entonces Y cuéntate a tres Dale pues No Espera Pero aquí Ya Ah pero aléjate Ya va Pero cuéntate a tres Papi Vaya a llegar la salida Dale pues Vamos pues Vamos pues Ah Por ahí No puedo bajar No 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 Ah papi Es que por aquí no es Ah no papi Pero ya papi Papi no viste la salida Aquí había una puerta Para ver Déjame ver Otra te dice Otra papi Aquí había otra puerta ¿A dónde está? Ok Vale pues Listo Llegué Ya llegué ¿Dónde está? Ya Pero no abierta la puerta Claro Mira está abierta Ah Para ver Aquí no hay nada Max Si no me das un premio ¿Qué? No veo nada Si hay algo Para ver ¿Dónde? Ay Se está el ciego Ah ya lo agarré Ya lo agarré Listo ¿Listo? Sí Bueno Despide el videito pues En la cama Aquí Dale pues Ya amiguito Gracias por vernos No olviden Darle like Este video Y suscribirse Adiós 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 Y también El saludo De Monter ¡Wa!